hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema o un fragmento de una sátira de otro gran romano juvenal juvenal décimo junio juvenal nació en aquino en el año 60 de nuestra era y murió en roma en el año 128 por lo que mis mis cálculos nos dan 68 años de vida de este gran poeta satírico fue activo a finales del siglo 1 y comienzos del siglo 2 autor de 16 sátiras que se han conservado los detalles de la vida del autor son poco estudiados aunque hay referencias dentro de su texto a personas conocidas de fines del siglo 1 y también hay notas y cartas de los famosos de este tiempo en referencia a él a juvenal vamos a ver algún detalle de su de su biografía se supone que fue alumno de quintiliano y practicó retórica hasta que alcanzó la mediana edad tanto como diversión como con propósitos legales las sátiras hacen referencias frecuentes y exactas a la forma de operar el sistema jurídico romano su carrera como satírico se supone que comenzó en una etapa de su vida bastante temprana al parecer esta profesión le permitió ganarse la vida dignamente es posible que le diera hasta para comprar una granja en tibur actual tiboli era muy amigo de marcial otro gran autor de sátiras y de epigramas las biografías están conformes en atribuir a nuestro autor juvenal un periodo de exilio debido a que insultó a un actor con altos niveles de influencia en la corte el emperador que lo exilió sería trajano o domiciano y de todas las biografías sitúo sitúan su exilio en egipto con la excepción de una de unos estudios que lo que optan por el exilio en escocia vamos a continuar a pesar de de juvenal nunca mencionó este este periodo del exilio pero aparece en cada biografía tradicional existente vamos a continuar las sátiras contrario a lo que había llegado a ser roma juvenal traza un retrato ácido y despiadado de sus contemporáneos en sus propias palabras es un mundo sobre el cual difficile es saturam non scrivere es difícil no escribir sátiras a juvenal se atribuyen 16 poemas conocidos divididos en cinco libros todos pertenecen al género romano de la sátira que en su forma más básica en tiempos del autor comprendía una discusión amplia de la sociedad y sus costumbres en exámetro dactílico vamos a vamos a ver vamos a continuar este amplio estudio amplia biografía plagada de de notas bibliográficas que ofrece nuestra querida wikipedia va en el nombre de juvenal que se puede acceder libremente y se puede leer en todas partes del mundo cosa que los las editoriales tendrían que observar que internet es un vehículo de comunicación internacional tendrían que dar parte de sus de sus fondos editoriales donarlos al libre ejercicio de la comunicación por internet no sólo de dinero viven las empresas también pueden vivir de la difusión de la cultura y de la propaganda la promoción que significa tener una una obra una actitud altruista con la cultura que tanto ellos promocionan y venden sus propios productos habría que donar algo a internet de su fondo editorial amplísimo hay editoriales que tienen miles y miles de títulos y están todos resguardados por el los derechos de copyright que son mezquinos realmente vamos a ver el legado de juvenal en un libro precisamente que que al ser la traducción realizada por francisco díaz carmona que falleció en 1921 y se han cumplido 100 años de su fallecimiento entonces pasan al dominio público es una una larga larga temporada un siglo para poder disfrutar en todo el mundo en internet de una obra verdad podrían ser 10 años por ejemplo y no 100 esta obra con traducción de francisco díaz carmona un intelectual de nacido 1854 y muerto en 1921 con unas decenas de libros publicados en su vida proviene de la biblioteca clásica y está editado en la librería de la viuda de hernando y compañía madrid 1892 sátiras de juvenal y persio de aquí vamos a citar de juvenal la sátira séptima un fragmento solamente porque no podemos recitar la sátira completa por razones de espacio en nuestro programa la sátira séptima de juvenal en traducción de francisco díaz carmona se titula pobreza de los literatos y el argumento dice así en la presente sátira pinta juvenal la triste situación de los literatos de su época los poetas están reducidos a desempeñar los más bajos oficios para subsistir los historiadores menospreciados abogados retóricos gramáticos preceptores ven mezquina mente retribuidos sus trabajos por los mismos patricios que no vacilan en gastar inmensas sumas para satisfacer sus más leves caprichos esto seguramente viene de la pluma del traductor francisco díaz carmona para preparar al lector en la sátira séptima de juvenal pobreza de los literatos que un fragmento de ella dice así el sostén de las letras su esperanza única es césar el solo piadoso presta a las tristes musas confianza hoy que para vivir bate famoso un baño alquila en miserable aldea o vende pan o acepta el afrentoso cargo de pregonero y ni aún se afea en clío si deja de agánipe el valle y hambrienta ante los atrios por diosea pues si escribiendo versos no hay quien halle un as busca trabajos más modestos y vende cual maquera por la calle armarios vinos trípodes o cestos de fausto la tebaida y la terea o de pasio el alción medios honestos mejores que decir vi y falso sea que viste incurra en tal superchería de asiáticos patricios la ralea los que britania o capadocia cría o el que descalzo pobre y harapiento la galogrecia a la ciudad envía mas ya de oficio vil verás exento al que mordió el laurel al que modula mágicos versos con sonoro acento jóvenes trabajad ya os estimula emperador benigno y os ampara y generosos premios acumula tú telecino si honra tan preclara aguardas de otra parte y esto anima tu natural fecundidad prepara un as de leña seca pon encima tus libros y devórelos el fuego o guárdelos el cofre y no se exima uno de la polilla rompe luego triste la pluma borra los poemas hechos de la alta noche en el sosiego tú que las cejas infeliz te quemas forjando en celda ruin verso preclaro por la hiedra y la estatua otras supremas honras no aguardes hoy el rico avaro ya no protege al infeliz poeta le admira como el niño al pavón raro pero pasa la edad que al ponto reta que ante el duro asadón no desfallece y que al pesado casco se sujeta entonces hay el alma se entristece del anciano infeliz y así a su musa y a su elocuencia estéril aborrece juvenal tus sátiras pueden reflejar tan bien 20 siglos después la situación de nuestras sociedades la situación de los poderosos y de los manejos del dinero público con la cultura gracias por ver este programa un minuto de poesía cada día puede cambiarnos nuestra forma de ver las cosas y así vienen de la antigua roma la formadora junto con grecia de nuestro espíritu de nuestro nuestro principio de realidad nuestra forma de pensar nuestras raíces gracias amigos hasta la próxima